¡Hola! Buenos días, ¿qué necesitas? Hoy en la tarde tengo un matrimonio y necesito un cambio en mi cabello. ¿Qué tipo de cambio le gustaría? No lo sé, ¿qué me recomiendo? Te recomiendo un desgrafilado y un decapado ya que tienes el pelo tenido. Disculpa, ¿te puedo sugerir algo? También te recomendaría una precoloración, ya que así el color tendrá más corto. Bueno, entonces eso bien. ¿Cómo así? Gracias. ¿Qué? Partiremos con el decapado. Si faltan algunas partes, daremos un barrio. Finalmente terminaremos con una precoloración. Veremos qué pintura tendrá mejor fidelidad y tenacidad en tu cabello. Bueno, ¿qué color me recomiendas? Te recomendaría un rojo oscuro. Si queda muy oscuro, te hacemos una aclarada. Finalmente haremos el racho. Bueno. Oh, me encanta como quedó. Gracias. Recuerda que si quieres cambiar el color puedes hacerte un decolorado. Lo tomaré en cuenta. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.